El jurado electoral especial inhabilita a candidato del Frente Amplio y en conferencia de prensa presentan a su sucesor. Florentino Tello, responsable de la campaña de este movimiento regional en la provincia de Huancayo, rechaza esta medida porque asegura que no le dieron el plazo suficiente para subsanar las observaciones de inscripción. Reiteró que el 7 de julio el doctor excandidato pidió licencia sin goce de haber al Seguro Social para postular. Sin embargo, este documento no fue tomado en cuenta por el Jurado Nacional de Elecciones. En principio nosotros rechazamos la posesión del Jurado Provincial Especial de Huancayo, quienes habilitaron, inhabilitaron a nuestro candidato José Luis Montano Torres, no prácticamente de manera inmediata, que a los otros partidos políticos prácticamente han extendido sus días para que puedan, en todo caso, subsanar diferentes aspectos hasta más de 10 días. En cambio nosotros ha sido en un tiempo perentorio, cortísimo, que se inhabilitó. Realizamos la apelación al Jurado Nacional de Elecciones con un documento que, en todo caso, precisa, efectivamente, que el doctor José Luis Montano pidió la licencia ante su centro de trabajo, con fecha 7 de julio. Pero, ¿qué dice el Jurado Nacional de Elecciones? No toma en cuenta este documento y toda la sustentación que nosotros desarrollamos. Simplemente el Jurado Nacional ratifica lo actuado por el Jurado Especial Provincial de Huancayo. El nuevo candidato a la provincia de Huancayo del Grupo Político es el número uno al Consejo Provincial. Bueno, la candidatura que reemplace, en todo caso, es el candidato número uno al Consejo Provincial de Huancayo, como Frente Amplio, en ese sentido, es el Magister Luis Manrique Álvarez, y, bueno, él labora en la Universidad Nacional del Centro, es el decano actual de la Facultad de Sociología. Nuestro entrevistado refirió que la unidad de los partidos de izquierda los apoya e iniciarán su trabajo político con el nuevo candidato rumbo a la Alcaldía de Huancayo.